Y ahora nos enlazamos en vivo y en directo con Los Olivos, donde los propietarios de pubs y discotecas protestan por el cierre de sus locales. Joffrey Muñoz, con la información, adelante. Buenos días, Augusto. Amigos de Panamericanas, cientos o decenas, perdón, de comerciantes del Boulevard de Los Olivos han llegado hasta este lugar luego que el día 30 de diciembre del año 2011 se clausuraron más de 15 locales de forma definitiva. Estamos con el señor Roberto Falconi para que nos explique el pedido que tienen ellos al alcalde. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Augusto. Gracias por la entrevista. Nosotros a través de la Panamericana Televisión lo que queremos es hacer el pedido claro y conciso al alcalde de Lima, que por qué ha procedido a actuar de esta manera tan arbitraria en agravio de nosotros y de éxitos comerciales y propietarios del Boulevard de Los Olivos al saltearse de manera arbitraria, repito, el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo consiste en que no se nos ha notificado con anterioridad la resolución que supuestamente imite la alcaldía para que proceda al cierre de ciertos locales que contamos con licencia de funcionamiento y algunos contamos con licencia de defensa civil. Augusto, por ejemplo, este local que vamos a ver a continuación es el señor Falconi, tiene la calzura definitiva. Señor, ¿ustedes cumplen también con las medidas de seguridad que exige defensa civil y con licencia de funcionamiento? ¿Tienen licencia de funcionamiento ustedes? La gran mayoría de propietarios contamos con licencia de funcionamiento y con licencia de trabajo. Algunos no lo hemos hecho, por el simple y llano motivo de que cuando nos hemos apersonado a la autoridad competente, en este caso el alcalde, simplemente la recepción de nuestros documentos no lo niegan y por consiguiente no le den el trámite. Entonces, algunos no contamos con esa documentación. Ok, entonces Augusto, este es el malestar de los comerciantes. No estamos con otros comerciantes de este lugar, señora. Usted me contaba que también acá había tenido toda su inversión, digamos. Cerca de 20.000 soles invertimos para el día, un día antes de Año Nuevo, y sin pensar todavía cuánto hemos invertido hace 20 años. Si el alcalde ha dicho que nosotros no podemos ir más, ¿por qué después de 20 años ha dejado que se hagan tremendas edificaciones en una zona donde prácticamente existe el Boulevard de los Olivos? Si él dice que existen sanciones, entonces, ¿por qué siempre nos llamaba a reuniones? Nos llamaba prácticamente a conciliar. Y después de un momento a otro viene con este atropello. ¿Por qué hace todo esto después? Dile, señores, la del trabajo, el derecho a la libertad del trabajo, inversión privada. Prácticamente tenemos tantos años de inversión. ¿Destrás de todo esto qué hay? El alcalde, ¿qué es lo que quiere? Quiere prácticamente como su imagen está desquebrajada, es lo que quiere para que no lo bajen, limpiar su imagen con todos los trabajadores, con todo el derecho de trabajo. Inversión privada que tenemos acá, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué abuso se está cometiendo, señores? El alcalde algo está haciendo. ¿Algo está haciendo y qué? ¿Limpiar su imagen con tanta inversión después de 20 años? Muy bien, Augusto. Este es el malestar de los comerciantes de Boulevard de los Olivos. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regresamos contigo a Estudios. Muy bien, Joffrey. Gracias por esa información.